Lo llamamos porque queremos presentarle a alguien Si de verdad Es que mira pues estaba ahí así como que Ay no que no se que pero se animo a venir Estaba quien? La persona Que persona es? Que quiere o sea queria venirla a conocer No entonces no Bien hombre porque usted no sabe que persona es Si usted no me esta diciendo Si pero esa persona lo quiere seguir conociendo Lo conoce a buenos videos pero quiere seguirlo conociendo Ahí déjelo Ahí déjelo Ahí déjelo Si es cierto No la puedo parar usted Dígale a la A la muchacha que quiere conocer a Huichu Que ya esta diciendo que no No quiere dice Entonces también hay que presentarle a uno Que la quisiera conocer a la Luchi A ver si le va a gustar Va que le gustaría a Luchi Ya ve Ya ve Este de espalda Ya ve que si quiere Dice que Lo hice cooperando Vaya Ahí esta ya 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 ¡Vuelta! ¡Mustica! ¡La vuelta! ¡Puede la vuelta! ¡Vuelta! 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 ¡Paso cumpleaños hubiera sido! ¡Ajá! ¡Pero ve! Yo no voy a la vuelta ¡Llevátela para allá! ¡Llevátela para donde está lo más! ¡Es que allá se ve oscuro! ¡Emociona! ¡Mira a Tommy! El Tommy dijo que bien sexy se miraba Yo no la había visto así ni una vez ¡Nunca! Te va a tocar otro día sorprender la voz a ella ¡Una faldita también! ¡No hombre! Bueno, a ver, escucho con su faldita ¿No la había visto nunca así con corto o con así vestido? Así vestido así ¿Será que te gusta más así o así? ¡Ay, qué es el ahí! No, yo como le digo a mí me gusta como ella se vaya a vestir ¿No? ¿Por qué la va a poner? ¡Ay, hombre sí tiene referencia! ¡Ay, hombre sí! Pero mira, se esconde porque aquí atrás ya le queda más cortito ¡Ay, hombre sí! Porque la hija ya sabe ya ¿Le gusta que enseñe piernas? Sí, sí, sí Yo no le voy a prohibir que no se ponga Pero al hombre también le tiene que gustar Le va a llamar la atención Pero ¿cómo le voy a prohibir? Yo le estoy preguntando si le gusta No, yo no le estoy diciendo que le va a llevar ¿Y a ella le gusta? No, pero no está preguntando No está preguntando Le gustan mis piernas, las patadas Le gusta a ella así como está Le está diciendo ella ¿Él lo malinterpreta? No, sí, sí ¿Por qué se hace así como hace para mí? ¡Ah! ¡Fónica! Pues sí, así como ahorita viene para mí O sea, como sea va a ser para mí ¡Ah! Pues sí O sea, como sea no va a ser para mí Que sea, que si ella se hace así como ahorita Pues ese dice como sea pues Y va a ser por la avenida Lucina Para usted pues Así en la casa, así solo para usted Pero voy a andar así en la calle Pues ya tenía llorar en la calle la cambio a uno, va Sí, porque... Ah, entendió bien a su mamá Y enseñándole todo Ah, te encontraron ¿Qué desea que es el video? Echando punto ¿Te quemó? No, oye Ahora es más alta que yo Sí Por las botas Sí Yo por el técnico lo iba a llevar a un concierto Ay, ¿qué concierto? No, pues yo no la había visto así, yo estoy tomando la vestida Ay, no, ya me siento murada Pero me quedé asombrado ¿Se quiere? Díganle Por acá, niña, sabes O sea, que acaba de salir de... Así piensas que acaba de salir o va para adentro Es que no me gusta Sí Yo no la vestida larga había usado Sí, yo sí la había visto la vestida larga, pero no... Nunca la había visto así Es que yo también me he visto Se ve más bonita con vestida larga que con cortina Más bonita con vestida larga Más bonita con vestida larga Ah, pero en la casa es para los shorts, va Ah, en la casa, sí Shorts, en la casa, sí O sea, que no está bueno así como se dice ahorita Y, en la pantaloma No, porque si no se va a subir así en la moto, pero sí Ah, sí Te está pasando ahí para depararse mis zapatos esta para la madre si de que rato de la mañana si de la mañana si? ya me canse solo con la demora pero mire hoy le va a tener que estar comprando botas de guichas pues si yo me quedo asi porque no la habia vista asi solo con la otra vez que la vi alla fue para la celebracion de esa celebracion que hicieron alla cerca pero con un vestido largo no se si vieron ustedes ese me iba a poner ajah ese me iba a poner como era que lo tenia muy sexy cuando fue tambien alla a mi casa al cumpleaños ah era largo solo largo la habia visto y cuando llegaba alla a la casa de ella asi shortcourt ah si esta bueno muchacho esta bueno muchacho si porque donde nos fuimos a meter habia muchos se que este reloj es para guichu para la sorpresota guichu sorprendido guichu la verdad que si porque nunca la habia visto asi para la mirarlo fue para vos dice tal vez ella sabe algo mas ah quien dijo porque fue para julissa y no se pusieron vestida fue pero porque anda asi diciendo eso ya van dos veces que va a decir lo mismo pues si pero no fue de que ella haya dicho me voy a vestir asi para ella la otra vez dijo usted que sabe si lo quieren y que quede claro yo estaba viendo con ustedes y ella dijo y para que ya vio ahorita ni siquiera la he jalado a usted para que venga ya vaya pero solo dije no como para ustedes la voy a lo que esta diciendo siempre que dijo la yuli ayer en el grupo con lo del guichu que osea desde ayer se sabia que usted le iba a mostrar osea cuando se cambiara iba a venir con el guichu a bailarle y todo y que dijo la yuli ah pero por ella tratando de su ablurita no osea que usted quería que no es que yo puse en el como que ella hizo una minifalda y le iba a bailar a la guichu y yo me la bromeando pero y no bromeando esta no tenia tu boca mejor le hubiera dado la sorpresa a ella si yo era a mi primero si pues si no nosotros nos caminamos a ella pues si pero mejor a usted le dieron a Pablo no vaya mire si usted la vio un momento porque viene a entrometerse porque tengo gana usted siempre se mete no porque yo ya ya no la he jalado el hecho de que no me esta jalando en otro video se me ha jalado se calma esa calma y le toca a quien le toca y cuando le toque ahorita ni siquiera nos hemos topado a grabar juntos y que yo le haya tirado a usted pero yo si entonces aguantese pues por eso usted tambien aguantese ahorita no porque mire usted esta hablando cosas que ni vi usted dice que acaso que solo para mi fue acaso es que ya ve que usted no entiende bien a usted ya dijo que no fue para usted y que fue para un video si tiene algo que decir mejor se aclara el tirado también una vez a ver si te quiere no yo le pregunté a él si estaba seguro no le dije si o no la pregunta no fue para mi como que no como que no nosotros no somos amigas no somos amigas compañeros de trabajo no te lo estas Wicho usted por que con la lluvia siempre termina discutiendo no mire que acaba de decir pero aqui la verdad la sabe la Yasi a quien quiere mas si a Wicho o a él yo no me refiero a eso yo no me refiero a eso porque la Yasi desde ayer estaba con eso de Wicho fue lo que yo vi en el grupo y ella se que fue lo que dijo usted? en el grupo yo le bailaba a ella y ahorita que viene a decir otra vez? que viene a decir? no le gusta que ella lo haga hecho para mi? es que no lo hice para usted fue para el video que todos nos decimos así pero bien bella salió que lo iba a hacer vaya pero ella usted tambien se puso entonces? yo trae un vestido señor yo trae un vestido señor yo no la siguanaba que me pareciera a usted usted merece el Cadejo ese sería el Cadejo ese sería el Cadejo en tiempo de agua ese para mi tambien yo? este ya si si pero ahí no brincó ahí no brincó la Yulissa? no 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 es que nosotros si nos íbamos a vestir así pero la la Yasi quería y no quería pero al fin dijo que si pero desde ayer estaba ella que si ajá con el Wicho con el Wicho con el Wicho de quien salió decir baile miami yo le dije de ella salió si pero la Yasi sabe que iba a saber la chingada ajá porque nosotros luego en ese mensaje que ella mandó lo malinterpretamos que tal vez ella quería venir también con Wicho si ajá porque ella también quería venir a bailar al Wicho ajá porque ella también quería venir a bailar al Wicho ajá porque ella también quería venir a bailar al Wicho así lo entendimos nosotros y yo le dije que no que no si porque luego cuando la otra este mandó su mensaje ella luego respondió así ajá pero así todo pero usted si quería venir a enseñar al Wicho quería sorprenderlo ay no no responde no responde pero luego dijo que si no responde si esta bueno Wicho es que si era para un video pero a mi se me ocurrió decirlo también en el rumbo ajá porque si así había dicho para un video pero yo fui la que dije eso no me lo dijeron las patas ya ve ella tuvo la intención pero la vio porque como primero que no les gusta cuando usted dice algo para mi a ciertas personas ajá porque ella lo quiere también para ella mi sombra se llega acá y mejor ya parece matraga no a una otra pero con el aire con el aire con el aire anda vaciolando también ya anda vaciolando vaya y que más claro está no sé me voy a poner aquí para que me traigo más luego quizás pero esta bonita va si esta bonita hermosa le gusta sexy o con vestidos largos con chicas yo considero que a los hombres más sexy va yo le digo a mi me gusta así como anda a ella me gusta sexy y me gusta con vestidos largos igual así como esta se mira bonita igual cuando usa vestidos largos también se mira bonita de preferencia y no acabo de decir que a mi me gusta como ella se viste de preferencia yo creía que se iba a poner celosa como ella ajá y yo por eso le pregunto de preferencia mejor vestidos largos y lo que dice aquel no hombre yo le estoy preguntando si a ella como le gusta así o con vestidos largos yo lo único que puedo opinar es que se le ve bien está bien pero decir que me gusta a mi es así eso no es lo correcto muy aparte si lo que pasa es que el ay dios es mejor yo cuando tengo las cosas a decir si las digo no después nadie te va atrás pero no lo puede decir porque si no porque no lo puedo decir según usted porque está enfrente a huichos si fuera así no me valiera que su bien lo que pasa es que como soy yo aquí o estamos nosotros aquí sabemos que cualquier videito la podemos ver también ya nos vamos aquí a ver si también nos subimos este video con el Willy